...pasaría a ninguna final. Más clara no ha podido ser, Berta, desde luego. 9.25, 8.60 la nota de Sandra Sock, que hemos visto el gráfico, y 9.25 la nota para Mónica Ferrandez con el aro. Ahora vamos a ver a la noruega Cristina Inbalsen, que como antes decíamos, pues... Los países nórdicos nunca nos han deparado grandes sorpresas en la gimnasia. Siempre están ahí, pero no pasan de la medianía. ¡Gracias! 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 Esta es del grupo de las de la segunda gimnasia. Sí.